¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no venimos a ningún acto político ni a ninguna protesta de la ciudad no venimos con ninguna bandera ni portando ni representando a ninguna sigla venimos como cristianos venimos como fieles que se sienten hijos de tan dulce madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!